La adjudicación de tierras en una forma no transparente según lo que ha denunciado desde su punto de vista el Comité de Vigilancia de Pulmarí ha obtenido repercusiones de todo tipo, por lo menos hasta el día de ayer donde se conocían más denuncias de estas adjudicaciones de tierras. El gobernador Zapag aseguró que en próximas horas estaría dictando dos decretos. Uno que modifica la reglamentación de la ley de tierras, yo en un momento pensaba que necesitaba hacer un proyecto de ley y iba a hacer un decreto de autolimitación en una primera oportunidad el sábado de la noche cuando me enteré de toda esta situación pero después viendo la legislación vi que el decreto vimos, el equipo también, la asesoría, el gobierno y demás que el decreto reglamentario era el que establecía que para los funcionarios y sus cónyuges hasta mientras dure el ejercicio de su mandato y hasta un año después no podían ser adjudicatarios de tierras fiscales rurales no hablaba nada sobre las urbanas. Entonces con un decreto se subsanó este vacío para mí legal, para mí era un vacío legal porque las tierras fiscales sean urbanas o rurales pueden ser tan valiosas las urbanas como las rurales así que lo ampliamos por decreto. Ese decreto ya está firmado así que le vamos a dar una copia antes del boletín oficial porque ya nosotros tenemos interés en que se conozca y tenemos otro decreto donde también está firmado y que dispusimos congelar por 180 días todo movimiento en lo que hace a adjudicaciones, tenencias, escrituraciones de tierras en esa zona todo el departamento de Aluminé y además hacer un plan director porque no solamente queremos un orden administrativo sino también queremos un orden ambiental lo mismo hicimos con un decreto en Meliquina con respecto al tema urbanístico es un decreto de similares características en lo que hace al ordenamiento territorial pero además dispone, en el caso de Meliquina no porque ya es un parcelamiento privado en el caso del departamento de Aluminé se dispone a congelar por ahora todo movimiento en lo que hace a expedientes y autorizaciones de construcción y demás.